chacho loco ustedes se acuerdan no hace mucho reaccionamos a una batalla de freestyle y yo dije ahí no que yo en verdad echo de menos al presentador ese y estaba hablando de misionero misionero como ustedes sabrán la cultura freestyle es una cultura que todavía estoy aprendiendo sabes soy bastante nuevo y lo estoy disfrutando mucho poco a poco estoy aprendiendo y me confundí y y si le voy a poner porque entonces el mío el misionero vio el vídeo y subió como que esa parte no que que yo me confundí en vez de decir misionero lo llamé el camionero lo que estoy mal es que yo ustedes saben lo que los que siempre ven mi stream saben que yo muchas veces me confundo de palabra de nombre y en vez de misionero lo llamé el camionero y y lo subió dice a partir de ahora me llamo el camionero pero saben que yo echo de menos al presentado es el que se pone a gritar como loco el el cómo se porque misionero el misionero camionero que coño digo el misionero ese entonces echo de menos a ese presentado que se volvía loco se pone no pero es que me va a decir que no sabe bol los que siempre están aquí activo y reaccionamos a la batalla es que el presentado este el misionero es que hay yo la esencia de él en la batalla es que yo es una locura sea que esté y no esté hay una gran diferencia cuando vemos una batalla no igual ahora sabe voy a reaccionar encontramos un vídeo que es los mejores momentos del misionero vamos a ver un vídeo no una compilación de del del misionero volviéndose loco no pero la cosa no acaba aquí que parece ser que los seguidores del misionero empezaron a crear memes por mi culpa del camionero sabe miren 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 lo pusieron como con como que un camionero ahora el pobre por mi culpa loco la gente se te extraña camionero esperando tu vuelta no pero es que es que la esencia del loco aquel en los escenarios sabe es otra cosa pero nada no y entonces la gente le está creando ahí pero no acaba ahí con un meme sabe pero no paran de crearle meme sabe miren miren lo ponen en un camión ahí ahora lo están llamando de camionero por mi culpa loco me siento mal sabe loco cuántos memes le crearon loco los que crearon esto son los cabrones ruido lo que hace lo que hace ruido lo que hace era en la batalla no porque lo pusieron un camión no pero es que es que los recortes están hechos tan chungos sabe pero que dan risa loco no que me hizo mucha gracia eso sabe que buen rollo que buen rollo que él se lo haya disfrutado no no mucho respeto mucho respeto ahí al misionero no camionero misionero pero nada ya yo para la gente que me vean en youtube como sabrán mi canal principal no está ahora penalizado que tenemos un montón de limitaciones entonces voy a subir voy a reaccionar ahora como que a los mejores momentos del misionero y lo voy a subir en el canal secundario ok en el que tengo un canal que se llama coreano loco reacciona que ahí estoy subiendo más reacciones también ok pero nada para los que me vean youtube